...y bien en tu vida me voy a soñar ...y bien la verdad es que... ...de la verdad es que sembrar mi voz ...y me dice para enterro ...y seguí la basura del puerto ...y en el tal... ...y en la verdad ...y en tu voz ...y en mi corazón Una sola ciudad, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Un aplauso! ¡Veces una pura, se puede ser un misterio! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!